Muy buenas a todos gentecillas, espero que estéis bien, hoy os traigo The Haunted Hell Rage Es un juego, por lo que, a ver, un par de individual Por lo que he visto así, de oleadas de zombie, modejo de infierno, sobrevivir al máximo Vale, esta, ven, ven, ven Es un juego que trata de sobrevivir a oleadas, de demonios y zombies así raros, no sabría deciros bien Está bastante bien, me lo he bajado simplemente para hacer unos retos, ¿no? A ver Vale, tranqui, tío Vale, ya hay un momento Sigo por aquí dando vueltas Vale, con el tejado Esto que es un bug del 15, ¿no? Ya hacía yo Pero no puedes aguantar mucho en el tejado Seguro Seguimos a pipa, mejor Supongo que esos son barrios que explotan Entonces lo que hay que hacer es Mierda Hay que aguantar El mayor número de oleadas de zombies O de lo que sean estos Y se va complicando cada vez más la cosa Según vas transcurriendo en el juego Vale Así que vamos a volver para atrás Vale Perfecto 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 Te los puedes quitar encima, como veis Vale, ahora hay que ir a destruir Los pilares estos que veis Que son como pilares de tiempo Vale Ahora ya salen Con los que escupen esa cosa A ver, de que escumbre, ¿no? Hola Tan zurra Aquí hay vida, ¿no? Sí, aquí hay vida Vale Seguimos hacia delante Vale A ver, si bajan Que quiero comprobarlo El barril Eh, estoy aquí Vale Aquí yo creo que es para armas nuevas Vamos 30.000 puntos Incrementamos muerte Voy a matar Y el amigo Seguimos al tejado Vale Nos vamos al tejado Vale Más tiempo por aquí Nos lleva más puntos Y les golpeamos cuerpo a cuerpo Vale Vamos a ver Si puedo hacerlo Lo puedo hacer Fuera de mi castillo Capullo Esto es Dios A volver de vendetta A volver de vendetta Vale Vale Fatality Seguimos con nuestro revólver Vida Vamos a ir otra vez Aquí arriba A ver si puedo coger una masa De unos cuantos Vale Cabrones Fuera Vale Gente Vamos a seguir aquí Hasta que nos maten Vamos a seguir Nos bajamos abajo No nos preocupa Vale, hay un tiempo arriba Vamos a ver si lo podemos coger, con suerte ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? Vale Vale Punición, perfecto Y seguimos De tejado en tejado y haciendo puntos No quiere morir el cabrón ¡Wow! Y me queda una todavía, ¿no? Vamos a juntar un buen par aquí Seguidme, seguidme todos Hola Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola Venga, seguidme por aquí Entramos por aquí, por la casa Sí, sí, venir, venir, apunte, venir, apunte A ver Ahora no me puedo volver, loco Va, subimos ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Qué suerte! Vale, volvemos a subir Vale, volvemos a subir Vamos a darnos una voltecita Si nos encontramos aquí Mira, ahora está aquí Bien, a mí también Perfecto Vale, le ha cagado el solo Porque podía haber evitado hacer eso Vamos a recoger otra vez el tiempo Vamos a recoger otra vez el tiempo Vale, última vez Corre de tu cuenta Perfecto, chavales Pues nada, este va a ser el primer vídeo de este juego Ya sabéis, esta es la primera rachita Rápida, si queréis más, darle a like, comentarlo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! Luz